Todo el protocolo para el mensaje anual del Estado de la Unión ante el Congreso estadounidense. Apenas tres semanas después de haber asumido su segundo mandato de cuatro años, el 20 de enero, este martes Barack Obama delineó sus prioridades. «Nuestro deber es asegurar que este gobierno trabaja en nombre de la mayoría y no solo de unos pocos, que alienta a la libre empresa, las recompensas de la iniciativa individual y da oportunidades a todos los niños de esta gran nación», declaró. Con una economía que aún puja por recuperarse de la peor crisis en décadas, el mensaje de Obama, ante millones de telespectadores, estuvo destinado principalmente a quienes aún sufren los embates económicos. «Esta noche afirmemos que en el país más rico de la Tierra, nadie que trabaje a tiempo completo debería tener que vivir en la pobreza. Deberíamos subir el salario mínimo federal a nueve dólares la hora», sugirió. Puntos claros y contundentes que en varias oportunidades arrancaron fuertes aplausos. «Economía, controlar la venta de armas y reformar el sistema migratorio». «Líderes del mundo de los negocios, del trabajo, la policía, líderes religiosos, todos concuerdan en que es tiempo de una reforma comprensiva del sistema de migración. Es el momento de hacerlo», aseguró. Un discurso centrado sobre todo en temas internos del país, sin dejar de lado el plano internacional. «Entre otras cosas, el mandatario prometió tomar medidas firmes contra las provocaciones de Corea del Norte y anunció la repatriación de otros 34.000 soldados de Afganistán el próximo año, antes de poner fin a la guerra, en 2014». «Obama se tomó también un momento para agradecer a su esposa, Michelle, gran aliada para la simpatía del pueblo estadounidense». Gracias. Gracias. . . . . Gracias por ver el video.